¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es miércoles, mitad de semana, soy Alex Ruiz y esto es Hola Gracias por continuar, o más bien dicho, por estar con nosotros aquí a través de este noticiero en Estrella TV Las Carolinas, aquí en Charlotte, Canal 16, Señal Abierta y por supuesto en Spectrum, el Canal 811, así como en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV 31 y Azteca América, Canal 29 y los diferentes sistemas de cable. A toda la gente que nos ve en la transmisión en vivo por el Facebook Live, también les agradecemos enormemente, así como los del YouTube, gracias, yo aquí pendiente con mi teléfono para ver quiénes son los que están conectados en las diferentes plataformas de Norsan Media. Y bueno, se acerca la temporada de verano, la cual abre espacio para la diversión en el mar, los ríos, los lagos, las piscinas, por lo que las autoridades de Carolina del Norte advierten a la población sobre las medidas y cuidados que se deben tener en cuenta a la hora de meterse al agua. De cara a la temporada de veraniega y la costumbre de ir a piscinas, lagos, ríos y el mar, los departamentos de bomberos y las agencias del orden en el estado vienen dando a conocer a través de diferentes plataformas digitales las debidas indicaciones para prevenir accidentes o tragedias que finalmente desencadenan en pérdidas de vidas. Dentro de estas recomendaciones sobresalen, si la persona no sabe nadar debe usar instrumentos o artículos que estén diseñados para no hundirse en el agua como flotadores o chalecos salvavidas. También debe estar siempre acompañada de una persona que esté comprobado sepa defenderse y sea de buen juicio para evitar correr riesgo dentro y alrededor del agua. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, el condado de Mecklenburg tiene la tasa más alta de personas que han perecido ahogadas, inclusive superando a condados costeros del estado. Entre el 2019 y el primer trimestre del 2021 se presentaron en Carolina del Norte 369 muertes por ahogamiento, sobre todo en niños entre 7 y 12 años de edad. Entre la Unión Americana, Carolina del Norte es el estado número 6 por ahogamientos en todo el país. Y bueno, acaba de presentarse en Carolina del Sur una polémica en torno a la ley que protege a los monumentos históricos confederados. La Corte Suprema del Estado de Carolina del Sur tendrá la difícil tarea de revisar los argumentos presentados donde incluso se pone en duda la legalidad constitucional de dicha ley. La Corte Suprema de Carolina del Sur acaba de escuchar su primer desafío a la ley estatal que protege a los monumentos históricos confederados y otros desde que fue aprobada hace 21 años y los jueces cuestionaron si partes o la totalidad de la ley son constitucionales. La ley de herencia se aprobó en 2000 para mover la bandera confederada que luego voló sobre la cúpula de la Cámara de Representantes hasta un poste frente al Capitolio. Como parte del compromiso, también se requirió el voto de dos tercios de la Asamblea General para derribar, mover o alterar cualquier otro monumento o estructura histórica. La oposición a ese listón alto ha aparecido periódicamente ya que las universidades no han podido cambiar los nombres de los edificios con nombres de racistas declarados y la ciudad de Greenwood tuvo que ir a los tribunales para quitar de color de una placa en honor a los soldados de la Primera Guerra Mundial. Pero las protestas del verano pasado por la injusticia racial provocadas por el asesinato de George Floyd a manos de un oficial de la policía de Minnesota llevaron a varias ciudades y universidades a considerar la posibilidad de retirar los monumentos a los confederados o segregacionistas. Los líderes legislativos dejaron en claro que no considerarían ninguna de esas solicitudes en 2021 y han cumplido su palabra. La ley protege específicamente los monumentos de 10 guerras, desde la Guerra de la Independencia hasta la Guerra del Golfo Pérsico. Algunos argumentos se centraron en una cláusula de la ley que decía que si alguna parte se declaraba inconstitucional, el resto se mantendría. Eso podría ser crítico cuando los magistrados resuelvan dentro de varios meses, porque varios cuestionaron si era legal que una cesión de legisladores pusiera ese límite más allá de una mayoría simple en otro grupo de legisladores en el futuro. El fiscal general republicano ya dio su opinión de que no era legal. La ley en sí no fue aprobada en 2000 con dos tercios de los votos. Las personas que demandan al Estado quieren que los jueces vayan más allá y consideren que todo el acto es ilegal. Desde Colombia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Y bueno, por otro lado, hasta el momento, la mitad de la población de aquí de los Estados Unidos ha sido vacunada contra el COVID-19. Galo Ver, que está aquí con nosotros, está entrando con una invitada de Star Med Health Care, que nos va a dar a conocer cómo está el proceso de vacunación hacia la comunidad hispana aquí en esta área y, por supuesto, en ese centro médico donde ella labora. Mi querido Galo, le dejo el espacio. La campaña de vacunación continúa adelante en la ciudad de Charlotte, pero muy pocos hispanos son los que están acudiendo a vacunar. Por ello, hemos invitado en estos estudios a la doctora Alicia Allman, quien es miembro de Star Med Health Care, para que nos explique un poco más acerca de cómo se está llevando a cabo el proceso y sobre la importancia de las vacunas, que eso es lo más importante que sepa nuestra comunidad. Doctora Allman, bienvenida a nuestros estudios. ¿Por qué es importante vacunarse en estos momentos, doctora? Sí, para protegerse contra la enfermedad severa. Nadie sabe si contagia con este COVID-19, si va a estar enfermo con algo leve o con algo severo. Doctora, ¿y las vacunas son gratuitas? ¿Cuáles son las que están ofreciendo Star Med y cuál es la protección o la edad para obtenerlas? Sí, ofrecemos las tres vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Pfizer y Moderna necesitan dos dosis y Johnson & Johnson es una dosis solo. Y los niños mayores de 12 años pueden recibir la vacuna de Pfizer. ¿Qué es lo que deben hacer las personas para poder aplicar o para obtener una cita, para obtener la vacuna o también para hacer una prueba por COVID-19? Sí, lo más fácil es visitar nuestra página web, starmed.care, C-A-R-E, y pueden registrar o pueden llamar a nuestras oficinas. Doctora, pero hay a veces cierto hermetismo, cierto nerviosismo en cuanto tiene que ver a las personas porque por no tener problemas con el tema de inmigración cuando va a un sitio de esto. ¿Qué le puede decir usted al respecto a esas personas que aún tienen dudas? Sí, no necesitas presentar ningún tipo de identificación, no importa su estatus migratorio y toda su información mantendrá confidencial. Bueno, muchas gracias, doctora, por compartir esa información con nuestra comunidad. Importante lo que está haciendo StarMed. Así que si necesitan mayor información, ahí está el teléfono que aparece en pantalla y también los exhortamos a todos ustedes para que se vacunen y apliquen para una cita gratuita a través del sitio que aparece en pantalla. Ahí está el sitio en internet donde ustedes pueden ingresar y completar con toda su información, sus datos personales y ya de ese momento está aplicando y haciendo una cita para lo que es la vacuna de COVID-19. Esto es Hola News en el tema de salud por nuestra comunidad. Muchas gracias, mi querido Galo. Por otro lado, aquí en Carabonel del Norte, para ser exactos, en el condado de Durán, pues se ha presentado un problema de espera y atención de llamadas que realiza la ciudadanía al 9-11. Juan Carlos Velilla tiene la información. Debido a los efectos del COVID-19 y a otras causas ajenas a la pandemia, como retiros, pensionados y traslados, se ha venido reduciendo en las últimas semanas el personal que atiende el 9-11 en el condado y en la ciudad de Durán. Según los últimos reportes, el Centro de Comunicaciones de Emergencia de Durán no tiene el personal necesario para atender la demanda de llamadas que se presentan cada 24 horas. Actualmente, de los 64 puestos de trabajo que deben estar atendiendo todas las emergencias del condado y de la ciudad, incluyendo el 9-11, 26 permanecen vacantes. Según la directiva del Centro de Comunicaciones de Emergencia de Durán, es difícil que para las próximas semanas se pueda contratar a los empleados que se requieren para que el servicio se normalice. Varios habitantes del condado han venido manifestando en las últimas horas a las autoridades su inconformidad ante el deficiente servicio que se viene prestando en el 9-11. Ante esta adversidad, cuando la llamada no se responde en los próximos 30 segundos, esta se enruta hacia el 9-11 de Rally. En lo que va del presente mes, se han reenviado desde Durán, hacia la capital del estado de Rally, un promedio de 1.900 llamadas. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, Edición Especial. Vamos a la sala de redacción de Hola News, Edición Especial con Alejandra Gallardo, con las últimas noticias. Mi querida Alejandra, adelante con la información. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les envío un gran saludo hasta el foro de Hola News, Edición Especial. Efectivamente, ya estamos desde la sala de redacción. Hemos estado revisando cuál es la información más relevante de último momento para presentarla en la emisión de esta tarde. Así es que acompáñenme a ver los detalles. Las tasas de vacunación en 89 comunidades desatendidas aumentaron en un 50% durante el mes pasado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado dice que se debe a su nueva herramienta de mapeo que ayuda a la agencia a identificar los puntos problemáticos. Los funcionarios de salud del condado dicen que el Departamento de Salud no está exagerando en absoluto su importancia. Definitivamente diría que nos ha ayudado enormemente, dijo el director de salud del condado de Durham, Rod Jenkins. Los republicanos del Senado de Carolina del Norte dieron a conocer recientemente una propuesta que recortaría los impuestos estatales para individuos y empresas, lo que le ahorraría a la familia promedio de cuatro alrededor de 300 dólares en su factura de impuestos. Con el Estado teniendo un superávit en seis de los últimos siete años, el senador Paul Newton dijo que el Estado puede permitirse los recortes. Salimos de la recesión pandémica mucho mejor de la mayoría de los estados. Tenemos grandes reservas de efectivo y tenemos otro superávit presupuestario, dijo. La filosofía republicana cuando el gobierno toma demasiado dinero de la gente es devolverlo en forma de desgrabación fiscal. Los habitantes de Carolina del Norte que cobran beneficios por desempleo pronto deberán mostrar pruebas de que están buscando trabajo si quieren seguir recibiendo beneficios. Esto se produce después de que el gobernador Roy Cooper anunciara una orden ejecutiva que reestablece los requisitos de búsqueda de trabajo que se suspendieron durante la pandemia. Los cambios se producen en un momento en el que muchas empresas tienen dificultades para contratar y cubrir puestos vacantes. A partir del 6 de junio, cualquier persona que reciba desempleo deberá cumplir con estos requisitos. Los reclamantes deben ponerse en contacto con al menos tres empleadores diferentes cada semana y mantener un registro de su búsqueda de trabajo como lo exige la ley estatal. Uno de los tres contactos laborales semanales puede satisfacerse asistiendo a una actividad de reempleo aprobada ofrecida por un centro de carreras de NC Works o una agencia asociada. Hasta aquí con la información de Último Momento, regresamos cámaras y micrófonos hasta los estudios de Hola News Edición Especial. Pase una estupenda tarde, nos vemos a la próxima para mantenernos bien informados. Muchas gracias Alejandra, vamos a una pausa y regresamos aquí en Hola News Edición Especial. Quédese con nosotros. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Sí señor. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa, disfruta tu familia, trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás, preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Seguimos con más aquí en Hola News Edición Especial. Continúan en aumento las denuncias por robo de catalizadores de vehículos en el condado de Lexington. Esto es en Carolina del Sur. Pese a que se promulgó una ley que busca castigar con severidad este delito, según las autoridades, el robo de los catalizadores de carros es debido a algunos metales costosos que contienen. Según los agentes del condado de Lexington, han recibido 119 informes de convertidores catalíticos de vehículos robados desde principios de 2021. El capitán Adam Merrick dijo que ese número sigue el ritmo de la tendencia que vieron a finales de 2020. En marzo se conoció de un proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Representantes de Carolina del Sur y que, según los partidarios, tomaría medidas enérgicas contra los robos. Ese proyecto de ley fue promulgado el 18 de mayo por el gobernador Henry McMaster y entró en vigor de inmediato. Según la nueva ley estatal, ahora es un delito separado comprar o vender un convertidor catalítico robado. Las personas declaradas culpables podrían enfrentar hasta tres años de prisión. De acuerdo a la policía, los ladrones han estado buscando convertidores catalíticos por los metales preciosos que contienen, paladio, rodio y platino. Pueden robar un convertidor en cuestión de minutos. Las fuerzas del orden dijeron que los ladrones pueden ganar cientos de dólares vendiéndolos a depósitos de chatarra, pero la nueva ley dificultará la venta de convertidores robados en Carolina del Sur. El capitán Merrick dijo, siempre que se produzca un cambio en la ley o una nueva ley, vamos a hacer cumplir eso. Ahora todas las transacciones relacionadas con el dispositivo de control de emisiones deben estar documentadas. También necesitará un registro en papel de cómo se separó de su vehículo el convertidor que está tratando de vender. Merrick dijo que esperan que esta nueva ley desacelere la tendencia al alza de robos que se han visto durante todo el estado en los últimos tiempos. Según Merrick, para prevenir el robo, puede pedirle a su mecánico que coloque un dispositivo antirrobo en su convertidor, lo atornille o grabe una marca en él que pueda reconocer que a su vez ayudará a las fuerzas del orden a identificar su convertidor robado. Desde Colombia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Y bueno, las oficinas públicas del condado de Mecklenburg, esto aquí en Charlotte, estarán cerradas el lunes 31 de mayo debido a la celebración del Memorial Day, aunque se aclara que los parques y reservas naturales estarán abiertos. Las oficinas y los servicios del condado de Mecklenburg estarán cerrados el lunes 31 de mayo por el feriado del Día de los Caídos o Memorial Day. Esto incluye todas las unidades del Departamento de Servicios Sociales, la Oficina de Impuestos, la Oficina de Elecciones, la Oficina de Registro y Escrituras y las oficinas de la Agencia de Uso de Tierras y Servicios Ambientales. El Departamento de Salud también permanecerá cerrado ese día. Todos los centros de residuos sólidos de servicio completo del condado de Mecklenburg estarán cerrados el lunes 31 de mayo. Esto incluye el relleno sanitario Foxall, Nordmec Center, Hickory Grove Center, Combo Central y el Centro de Llantas y Metales. La ciudad de Charlotte y el condado de Mecklenburg pueden brindar servicios de recolección residencial el Día de los Caídos, pero los residentes deben consultar el sitio web de sus respectivos recolectores para obtener más detalles. En cuanto a parques y recreaciones, el área de Veterans Park estará cerrada por renovaciones, pero todos los demás campos estarán abiertos de 10 de la mañana a 8 de la noche. El Centro de Recreación Regional Isway estará abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El servicio Charmec 311 estará cerrado el 31 de mayo. Fuera del horario comercial habitual, las personas que llamen a este servicio pueden informarse de problemas relacionados con el agua, el alcantarillado, las aguas pluviales y los animales a través de un servicio automatizado que envía asistencia. Los residentes también pueden enviar solicitudes de servicio de líneas de las 24 horas del día o acceder a decenas de servicios de la ciudad descargando la aplicación móvil CLT+. Llame al 911 en caso de emergencia. Galo Baird, Hola News, edición especial. Y bueno, por otro lado, el Departamento de Salud y Control Ambiental del Estado de Carolina del Sur informó que desde esta semana en uno de los centros de vacunación más concurrido de la capital, como el Columbia Place Mall, solo estará disponible la vacuna Johnson & Johnson y será hasta el 8 de junio en horarios disponibles de vacunación de 7 de la mañana a 7 de la noche. El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur está cambiando la vacuna que ofrece en el Columbia Place Mall. A partir de este jueves, solo estará disponible la vacuna de Johnson & Johnson de dosis única en lugar de la inyección de Pfizer. Las autoridades dicen que ofrecerán las vacunas Johnson & Johnson hasta el 9 de junio. Puede vacunarse de 7 de la mañana a 7 de la noche en el Centro Comunitario de Vacunación en el Columbia Place Mall. No se requiere cita, seguro o identificación para esto. No podemos decir lo suficiente sobre los socios locales, estatales y federales que han hecho que el sitio de vacunación sea un éxito. Gracias a su trabajo, hemos logrado un progreso significativo a través de este esfuerzo de colaboración, dijo el Dr. Edward Sigmer, director del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur. El Centro Comunitario de Vacunación ha desempeñado un papel muy importante en la seguridad de los habitantes del estado y continuará ese esfuerzo con la vacuna Johnson durante las últimas dos semanas de servicio del sitio. Alentamos a todos los residentes elegibles a vacunarse, indicó. La vacuna Johnson & Johnson estará disponible para cualquier persona mayor de 18 años. El Departamento de Salud dice que los niños elegibles y que quieran ser vacunados en el Columbia Mall deben hacerlo el martes o miércoles cuando puedan recibir la vacuna Pfizer y recibir asistencia para programar una segunda cita. Para encontrar una clínica de vacunación cerca de usted, visite vaxlocator.dhsc.sc.gov. Desde Columbia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Vamos a darle un vistazo a las condiciones del clima con la bella Suja. Ya está con nosotros. Adelante, Suja. Muchísimas gracias. Aquí estamos nuevamente a través de Hola News, edición especial. Todos los días listos para darle el reporte climático detallado y de esa manera usted organice su día. Mañana jueves 27 de mayo en la ciudad de Charlotte contaremos con un cielo mayormente despejado disfrutando de un día totalmente soleado. Las máximas se elevarán a los 91 grados y las mínimas estarán en los 69 grados. Es muy importante que se mantenga bastante hidratado con estas temperaturas que ya están subiendo. Los vientos estarán soplando variable del noroeste y contaremos con un 50% de humedad. Por la noche en la ciudad reina se espera un cielo prácticamente cubierto y nos dirigimos hasta Charlotte, Carolina del Sur, donde este jueves se espera un cielo mayormente despejado. Las máximas se elevarán a los 92 grados y contaremos con mínimas de 73 grados. Los vientos estarán soplando desde el sur oeste de 10 a 15 millas por hora y contaremos con un 53% de humedad por la noche en la ciudad de Charlotte, entonces se espera un cielo mayormente despejado. Ese es el pronóstico del clima detallado para que usted vaya organizando su día y por supuesto siga conectado con Hola News, edición especial. No le cambie. Gracias Uja, ahora le vamos a dar el espacio al Capitán Gato que ya viene con la historia detrás de la historia de los deportes. Faltaban solo 15 minutos para que el Napoli, de la mano de Genaro Gattuso, ganara su partido de Valera Zenoma y llegase al segundo lugar de la Liga Italiana y por consiguiente tener el derecho a jugar en la próxima UEFA Champions. Desafortunadamente elegimos a Napolitano, desempataron faltando 10-15 minutos y este empate los deja fuera porque se caen al quinto lugar. Así de cerrado estaban las posiciones para los primeros cuatro lugares, excepción del primero. Lo cierto es lo siguiente. Genaro Gattuso se va de Laurentiis, el dueño, hacía tiempo que no tenía la mejor relación con él. Se ha comentado muchísimo, yo la verdad lo ignoro, que Genaro Gattuso tenía un problema personal con el Chucky. En su momento lo tuvo, pero a mí me parece que después limaron las perezas y el equipo fue levantando de a poco. Me parece un buen técnico, el Chucky me parece un buen jugador. Vamos a ver cuál es su futuro. Lo cierto es que ahora, pues, aquí en México y los seguidores reacios o rancios del Chucky, ¿a quién le van a echar la culpa? Quédese. Sabemos que es un reto vivir con discapacidades intelectuales o del desarrollo. En Cardinal Innovations Healthcare te entendemos y podemos ayudarte a obtener los mejores recursos de bienestar, para ti y tus seres queridos. Llama a nuestra línea de acceso 1-800-939-5911 o marca desde tu celular asterisco asterisco ASK o 275. Toda llamada a Cardinal Innovations Healthcare es confidencial. Tu información nunca será compartida con terceros. Nuestra comunidad te necesita a ti. Millones de personas ya se han vacunado contra el COVID-19. La vacuna también es para ti y ya está disponible para todos los mayores de 16 años. Todas las vacunas han sido cuidadosamente probadas. Son seguras, efectivas y gratuitas. Si todos nos vacunamos, podremos estar juntos otra vez. Para abrazarnos. Ir a los lugares que nos gustan. Vacúnate. Contamos contigo. Más información en vacunate.nc.gov. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso nosotros también evolucionamos honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News. Ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News. Contando tus historias. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Muchas gracias. Vamos a continuar con noticias internacionales. Luego del golpe económico que ha dejado la pandemia desde hace más de un año, el Instituto de Migración de México pudiera estar enfrentando problemas financieros para poder atender la reactivación de migrantes que vienen de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Vámonos en vivo hasta la capital mexicana con Alberto García, que nos tiene los detalles. Adelante Alberto. ¿Qué tal? Muy buena tarde. La pandemia el año pasado vino a desestabilizar los presupuestos para las deportaciones. Veamos la historia. El Instituto Nacional de Migración de México podría estar en problemas económicos. En plena reactivación del tránsito de migrantes centroamericanos y del Caribe en la frontera sur de este país. Nuestra obligación es poder recibir y atenderlos. Recibirá menos del 60% del presupuesto para deportaciones. Debido a la pandemia de COVID-19, redujo 63.3% su presupuesto en el rubro gasto por servicios de traslado de personas. Luego de que en 2019 recibieron 22 millones de dólares y en 2019 lo bajaron a 8 millones de dólares. Se estima que durante los primeros tres meses de este año han transitado por México cerca de 300 mil personas migrantes para ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Claro que sí hay un cambio en el flujo migratorio que está entrando a nuestro país. Bajó el flujo de migrantes por la pandemia, pero solo fue un momento de respiro porque en estos meses está volviendo a aumentar el flujo de migrantes tal y como se ve en el caso de los ciudadanos haitianos que buscan cruzar México para llegar a Estados Unidos. En 2019 se registraron 145 mil deportaciones de centroamericanos y del Caribe, mientras que el año pasado por la pandemia bajó esa cifra apenas a 52 mil regresos. Los expertos en temas de migración consideran que el gobierno mexicano debe prepararse con más recursos para todo lo que se viene, ya que están aumentando las solicitudes de refugio y migración desde Centroamérica. Que nos permita ingresar, bueno en el nombre de Dios verdad, 150 personas al día, para dar un avance y para que en realidad las personas vayan avanzando, porque recordemos que ellos están pasando hambre, sol, agua, no tienen dinero, no tienen donde ir a dormir, no tienen albergue y los albergues están llenos, entonces la idea es esa, también que ellos crean conciencia que estamos sufriendo acá nosotros. Reporta desde México Alberto García, Hola News, edición especial. Es el reporte que tenemos, regresamos con ustedes al estudio, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias mi querido Alberto con el reporte desde la capital mexicana. Yo de esta manera me despido, soy Alex Ruiz, recuerde tenemos una cita muy importante mañana aquí en Hola News, edición especial. Mientras tanto los vamos a dejar con nuestros compañeros de la cadena de radio latina aquí de North Sand Media para que nos den un adelanto de lo que van a hablar mañana y que le tienen preparado algo al público de Las Carolinas y donde se escuche la voz latina. Soy Alex Ruiz, una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Amigos, espéranos este jueves desde las 6 de la mañana, estaremos hablando temas importantes en Latina, 102.3 FM, 107.5 FM y 106.9 FM en el triad, allá en Winston-Salem, High Point, Grisboro. Les traeremos un tema muy importante para tratar con todos ustedes, el aumento del delito en Charlotte y en todo Carolina del Norte.